qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de soul survivors en esta ocasión vamos a agarrar al necromancer el necromancer está muy muy bueno está un poquito difícil de controlar sus ataques yo les recomiendo que lo pongan en automático y pues vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal nos va aquí yo creo que vamos a intentar de una vez en aquí en los bit dips un poquito difícil pero pero vamos a vamos a calar le como ven el modo automático del ataque es así simplemente gira alrededor vamos a poner esto es buenísimo esto es un consejo que les puedo dar cuando agarran al necromancer siempre que puedan mejor en esa habilidad para invocar esqueletos los esqueletos son muy buenos vital force ese también de su mono en exploring corpse este también es bueno y no hay bien ahí un man agüero expo sin esqueletos esto está bien voy a tratar de matar a éstos nada más porque si no es obligatorio pero vamos a agarrar este resiste el del el el como se llama el cuerpo explosivo vamos a ver slow enemigo within the air effect un monso soldier a ver vamos a este soldado esa lanza es muy buena hace bastito daño mira por ejemplo aquí más ataque más bono de ataque de daño perdón a los ataques de los de nuestros esqueletos entonces esto es lo que les digo este es el combo que tenemos que agarrar invocar muchos esqueletos y subirles el daño eso es lo que buscamos cuidado ahí cuidado ahí exacto raise of the dead otro esqueleto bien ya tenemos tres esqueletos en pantalla perfecto perfecto baño das baño das daño base ahí se me trabé uy agua es con la ratota no me acuerdo que hacía el queso ese lo hace que gritando de apestoso a ver vamos a agarrar increase attack speed of skeleton sí uy bien bien ya se murió attack speed of skeleton sí hay que concentrarnos en mejorar los esqueletitos que ellos sean los que se encarguen de todo eso enemigos no este bien bien ahí muy bien, muy bien a ver ah, este no está tan mal que yo sea más lento pero mis esqueletitos sean más rápidos yo creo que sí te digo, hay que concentrarnos en nuestros esqueletos y vamos a ir para abajo a ver qué encontramos ah, bueno, mira, hay que agarrar eso un cofrecito, a ver bien ahí vamos a rain down experience sí vamos abajo vamos abajo oh, no había visto que como que ahuyento a los enemigos oh, está muy bien como que presencia venenosa vamos a agarrarla eh, vamos a agarrar pues este velocidad mira, cae cosas útiles vientos vientos vamos aquí a la izquierda a la izquierda estos de los escudos creo que no nos hacen nada solo se encargan de bloquearla el paso y a lo mejor ahorita dices ah, aquí no como que no afectan mucho pero cuando pase cuando aparezca el primer jefe ahí sí va a afectar slow enemies ok summoner to lure enemies away from you esto está muy bien como distracción muy bien muy bien vamos más abajo vamos más abajo tele uy, ya voy con la salud vamos a exacto bien, bien, bien muere, muere, muere bien ahí, bien ahí a ver mi asma esto es como que una nube que hace daño a todos no está tan mal pero a lo mejor este uy, estos enemigos son fuertes voy a tener cuidado ahí muere, muere, muere ahí está vamos a poner image bonus to skeleton attack sí queremos que mis esqueletitos sean muy 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 fuertes que no batallen nada bien, bien, bien a ver a ver a ver aquí está muy bien pero vamos a agarrar este vamos a bajar otro poquito no uy, 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 uy me están dañando bastantito cuidado, cuidado estar agarrando esos cadáveres a ver vamos a hacer un reroll aquí attack speed o skeleton sí bien bien, bien, bien bien no está dando aparece el primer jefe vamos a agarrar print down sí bien, bien salud uh bien, bien, bien esto es lo que queremos todos estos cadáveres esto es salud para nosotros a ver attack speed sí bien, bien, bien bien, bien uy primer jefe sin miedo sin miedo que los esqueletitos se hagan cargo y yo mejor y yo mejor me concentro en simplemente ir acá hacia adelante bien, bien, bien que los esqueletos se hagan cargo no batalles no batalles no te arriesgues bien a ver low enemies mi asma no sé si usar un reroll fg otro lancero muy bien, muy bien muy bien se va a la mitad de la salud vamos esqueletos ahí van ahí van los esqueletos ahí van va a morir eso ya murió chancelor esto que ítem acquired right half of a bloodstained amulet this item's purpose is a no dice mitad derecha de un amuleto con manchas de sangre este ítem el propósito de este ítem es desconocido oh se me hace que la otra parte va a ser con el otro jefe de aquí a ver este veron ahora slime es diferente oye pues muy bien vamos a ver si llegamos contra el otro jefe para que nos dé el otro amuleto y vamos a ver para qué sirve eso ya me dio curiosidad bien 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 dame chance dame chance dame chance vamos a ver vamos a poner el fulmination si vamos más abajo vamos a bajar un poquito más cada vez encontramos enemigos más más diferentes uuuh es toro es toro cuidad con el toro cuidad con el toro cuidado cuidado vamos a agarrar aquí transfer speed to necromancer from the necromancer to the skeleton sí sí uy qué onda ahí qué onda ahí me confié me confié me confié se me olvida que este pelado no es tan fuerte Hay que confiarse entonces Voy a estar agarrando todo esto A ver Comanda Wild Exploding Skeletons Y vamos a agarrar este de mi asma Ya para hacer todavía más daño Uy, ¿qué es esa cosota? Cuadrilo albino Bien, salud Tomate Bien, bien, bien A ver Skeleton Attack Speed Sí, ya Eso ya está al máximo Muy bien Están chidos los enemigos Los diseños de los enemigos Están muy bien No los había visto Uy, ya vamos con el del martillote Aguas, aguas, aguas Bien, bien, bien Eh, a ver Sí Ay, qué gordo me cae Vamos para acá Vamos para acá Uy, ya Vamos a agarrar todo esto Uy, otro cocodrilo Está bien, está bien Ay, cabrón Me soltó la mordidota Cuidado, cuidado Ahí está Eh, a ver Bonus Damage Sí 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 Uh, déjame en paz Déjame en paz Estoy encerrando yo Estoy encerrando yo solo Uy, me voy a morir Tal vez no, tal vez no Tal vez no Pinche toro A ver A ver Esto no Más velocidad Sí 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 Sí, me siento muy muy lento Voy a agarrar esto de aquí Uy, el toro sigue vivo Ah, son dos Ah, no me puedo agarrar A ver Spill Damage Boost If Ajá Spill Damage Boost If Este no está tan mal Pero Voy a agarrar este Bien Bien, salud Vamos para acá Con curiosidad Cómo va a ser el otro jefe Muere 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 Demon Exploding Corps Eh, pues sí Uy, esas Fadas Qué pedo Mira, el cocodrilo se muere de pedo Así que va a estar más cabrón Igual Las espadas no son tan difíciles Bien, Rise of the Dead Ya Va a tener Bastantes esqueletos Un total de cinco esqueletos Un total de cinco esqueletos Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver A ver, a ver Increase Base Damage Sí Bien, bien, ahí Agarrar los cadáveres Hay que seguir moviéndonos Uy Vamos a agarrar No sé si Fulmination O miasma Yo creo que Fulmination Ya para tenerlo al máximo Uy, qué es eso Ah, es la jepa Ok, ok, ok Uy, uy, uy Además tengo un esqueleto Uy, uy, uy Uy, uy Me quita mucha vida Bien, bien Bien, bien Otro esqueleto Uy Tengo que invocar Más esqueletos Uy, qué difícil está Bien, bien, bien Esqueletos 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 Bien, bien, bien Bien, bien Bien Ah, es que tienes escudo de fuerza Está bien, está bien, está bien Está bien Hay que aguantar aquí Listo Uy, uy, uy Es que muere Méndiga Morra No se deja hacer nada A ver, a ver Vamos a agarrar Damage bonus Sí Uy, uy, uy Eso no lo logro Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Los esqueletos Hagan el trabajo Uy, uy, uy Ya, ya gané Bien Defeat bel ¿Qué es? Bel ya Uy, aparte me maldicen Ok Vamos a agarrar Summon Spectral Spearman Sí Fíjate Y no me dio el otro Medallón Entonces ese Medallón Se me hace que me lo va a dar El jefe final Bueno Hay que aguantar El jefe final Entonces Estuvo difícil Esa jefa Cuidado con las catapultas Un toro Bien, bien, bien Otra maldición Backfire No sé qué significa eso Ah, chingado Speed Sí Bien, bien Escolecu Bien 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 Están agarrando Todos estos cadáveres Porque eso cura Nuestros esqueletos También Bien, bien, bien Hay que bajar Hay que bajar A ver Slow enemies Sí Yo creo que sí Me preocupo que los enemigos También se alenten Porque siento que el único Lento aquí soy yo Otra maldición Billy's revenge No sé qué es eso Uy Es eso Ya vi Uy Estoy de acuerdo A ver Sigue este Cuidado 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 Con el poco Drill Voy a agarrar Todo esto Todo esto Otra maldición ¿Qué pedo? Herida abierta Todavía falta el jefe final Con todas estas maldiciones No manches A ver Colossal Fist To smash your enemies Esto está bien Cuidado 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 Hay que movernos Hay más Hay que agarrar esto No dejar de movernos Vamos para abajo Cuidado con la catapulta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Reviví Corrupted souls O sea Esas Esas Me harán daño ¿O qué? Parece que sí Parece que sí ¿Qué onda entonces? Creo que no me hacen daño Creo que lo que hacen es que no me suben de nivel Qué difícil Qué difícil Qué difícil ¿Qué sería ese amuleto? No, sí Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí mejor Este Y ya Esperemos que hayan más cosas Del juego Para seguir subiendo más contenido Entonces Por lo pronto Chao Nos vemos Y gracias por ver el video